Como complemento a lo que comenzó hablando Hugo ayer, Hugo habló básicamente de cómo trabajan o cómo funcionan los modelos de proceso de superficie. Yo voy a tomar uno de esos modelos y voy a indicar cómo es el proceso de separación de flujo, la precipitación, qué parte se infiltra, qué parte queda almacenada como escurrimiento directo y qué parte se evapotranspira. Y qué parte queda en el suelo como humedad del suelo. Básicamente es una aplicación del modelo para separar flujos y vamos a ver también que con el modelo podemos simular variables del balance hidrológico y con esas variables podemos construir indicadores y vamos a ver dos metodologías para construir indicadores. Buen día. Bien, entonces, como les decía, en una parte vamos a utilizar el modelo de proceso de superficie que son Land Surface Model, LSM. Vamos a ver una construcción de indicadores estandarizados para monitorear eventos extremos y vamos a ver una aplicación de esos indicadores en la zona núcleo de cultivos de Argentina. Bien, entonces, básicamente este modelo, modelo de capacidad de infiltración variable, es la sigla VIC, es un modelo que tiene un esquema de transferencia de atmósfera, vegetación, suelo. O sea que interacciona entre esos tres campos. Resuelve las ecuaciones de balance de superficie y energía y lo simula a una escala diaria o subdiaria. Puede haber salidas, digamos, cada seis horas, si se desea, o salidas directamente diarias del modelo. Se puede utilizar a escalas regionales y escalas continentales. Las escalas regionales son celdas un poco más chicas, con mayor detalle, y las escalas globales, celdas un poco más grandes de aproximadamente dos grados por dos grados. En este caso, como si se acuerdan, ayer Hugo mostró en una parte que los modelos, básicamente, el dominio donde actúan es un reticulado donde se divide el dominio en unas grillas regulares, o aproximadamente regulares. Dentro de esa grilla, este modelo considera una heterogeneidad de cultivo, o sea que puede haber más de un tipo de cultivo, y básicamente utiliza parámetros de suelo y parámetros de vegetación para poder simular. Lo que tiene es que dentro de esa grilla, considera una topografía uniforme, y los datos del suelo, básicamente, son uniformes en esa grilla. Bueno, los forzantes que utiliza para poder conducir modelos, en general son variables meteorológicas, precipitación, temperatura, viento, presión, y, digamos, otra de las particularidades que tiene el modelo es que divide al suelo en profundidad en tres capas. Pueden ser más, pero usualmente son tres capas, y esas tres capas tienen un espesor variable. Para poder representar los procesos de superficie necesita más o menos unos 10 kilómetros por lado de grilla. O sea que es bastante más grande que un lote. Bien, algunas presunciones del modelo. O sea, son básicamente preponderantes los flujos verticales. No hay, digamos, aporte horizontal entre celdas. Lo que dice acá, no hay aporte de humedad de suelo, ni de caudal directo, ni de caudal base de una celda a otra. Se puede modelar independientemente la celda, ya que no hay procesos de trasvase de celdas. Y considera una variabilidad de vegetación, homogeneidad del suelo, y lo que serían los aportes horizontales, se considerarían aparte como un ruteo de caudales, pero en esta parte del proceso no se considera. ¿Está? Bien. Entonces, hablando un poquito de lo que sería la cobertura vegetal, acá tenemos un mapa del planiferio con distintos tipos de coberturas vegetales. Son 13 coberturas, o digamos, serían 12 coberturas, las zonas urbanas y agua, sería el número cero. O sea, en total son 14. ¿Está? Y, en este caso, por ejemplo, para este tipo de producto, está disponible con una resolución de un kilómetro. Sí, pero siempre respetando tu tamaño de grilla, ¿no? O sea, si vos... ¿Pero en esa grilla? Sí. Es que en realidad, en esa grilla vos vas a tener más de un tipo de cultivo. Vas a tener, por ejemplo, si tiene una grilla de, no sé, tanto tamaño, vas a tener quizá un 10% de un tipo de cultivo, un 30% de otro, o de otro tipo de uso. ¿Para? Sí. ¿En una ciudad que tenga parques? Sí, depende de qué tan grande sea la zona urbana, va a predominar la parte urbana, sí. Y bueno, entonces, básicamente, de la parte vegetal hay dos archivos. Uno que es la librería, que serían este tipo de vegetaciones y cómo evolucionan estacionalmente. O sea, se considera parámetros de esa vegetación a lo largo del año. La rugosidad, el índice de áreas foliar, etc. Y también hay un archivo donde se detalla qué porcentaje ocupa cada parámetro de vegetación en la celda, con la extensión de la profundidad de la raíz, etc. Esta base es del 2000. Quizás hay más actualizadas. Yo estoy usando esta base. Esto es un producto de satélite. Probablemente ahora haya más productos o más actualizados. Y quizás a lo mejor esto ha cambiado. ¿Está? Bien. También les había mencionado que se necesita información del suelo. En este caso, información del suelo está tomado un mapa de la FAO, que está disponible en esta dirección. Y, como ven, la clasificación del suelo a lo largo de todo el planiferio es bastante diversa. Lo que sí, digamos, lo que interesa de la información del suelo es qué porcentaje tiene el suelo de arena, qué porcentaje tiene de limo y qué porcentaje tiene de arcilla. Porque esa composición va a determinar los tipos de parámetros del suelo que van a ser parte del proceso de separación. Tiene que ser la misma escala para todo, digamos. Yo tengo que tener los forzantes a una escala, la información del suelo a una escala, y la información de la vegetación, todo a la misma escala. Bien. Entonces, más entrando en lo que es el modelo en sí, acá hay una representación de lo que sería una celda del modelo, una porción de grilla, y donde ven que puede tener más de un tipo de vegetación, y este podría ser N más 1, el suelo desnudo. Entonces, para cada una de este tipo de vegetación, se analizan los balances verticales. Se determina, digamos, si hay evaporación en superficie, si este es un tipo de vegetación que tenga una raíz que se vaya hasta la segunda capa. Por ejemplo, como está en este gráfico, va a haber evapotranspiración desde la segunda capa, en este área foliar, va a haber parte de la precipitación que queda en la superficie de la hoja, y se va a evaporar directamente de ahí y no va a llegar a la superficie. A su vez, hay también variables del balance energético, como explicó Hugo ayer. Este es el calor latente, este es el calor sensible, esta es la radiación neta, creo que es de onda larga, y esta es de onda corta, y esta es la cantidad de energía que queda almacenada en el suelo. Entonces, como ven acá en rojo, las dos primeras capas contribuyen a generar lo que es el escurrimiento directo. Y esta curvita que ven acá, es la curva de capacidad de infiltración variable. Esa curva, digamos, lo que hace, el área de esta curva, lo que da sería la máxima capacidad de infiltración que tiene la celda. Tiene un valor I máximo, que es la capacidad de infiltración máxima que puede retener la celda cuando toda la celda está saturada. Y, digamos, a partir de distintos grados de saturación de la misma, la cantidad de humedad va aumentando, y si yo le incremento, si yo agrego una precipitación a esa humedad, parte va a quedar almacenada como escurrimiento directo, y parte va a quedar dentro del suelo como humedad. Yo tengo un valor antecedente de humedad, de acuerdo, por ejemplo, a una precipitación previa, que está asociada a una saturación, o a un porcentaje de saturación de la grilla. Yo le incremento, digamos, hay una lámina de precipitación adicional, y esa lámina de precipitación adicional, parte va a infiltrar y va a aumentar el agua infiltrada en la celda, y parte va a quedar disponible como escurrimiento directo. Bueno, esta sería la ecuación de balance hidrológico que resuelve el modelo. Acá tenemos la variación de humedad del suelo, que va a ser igual a la diferencia entre la precipitación, que llega al suelo, menos lo que se va por evapotranspiración, menos lo que queda almacenado o que se va como escorrentía. Digo precipitación que llega al suelo, porque como les dije antes, parte puede quedar almacenada en la vegetación. Si la vegetación, digamos, no tiene tanta área foliar, parte puede escurrir por el tronco de la vegetación y llegar al suelo efectivamente. Bien. Y acá en verde tenemos la curva que es generación de flujo base. Digamos, de las tres capas, la única capa que genera el flujo base es la tercera. Y esta curva tiene un comportamiento lineal en función de los parámetros del suelo. Y a partir de un incremento de la humedad en el suelo, el comportamiento ya no es lineal y para pequeñas variaciones de humedad hay grandes variaciones o grandes valores generados de escurrimiento base, de recaudar base. Bien. Entonces, no se asusten tanto por las ecuaciones, pero este es un esquema de cómo funciona el agua dentro del suelo. Esta es una ecuación de Richard, que es bastante conocida en la biografía, y que nos dice cómo va a ser la variación, en este caso está la humedad en el suelo expresada como contenido volumétrico, tita, cómo es esa variación con el tiempo. Y van a ver que hay un término difusivo, que sería este, D, y este término, que es un término de agua que desciende por gravedad. Básicamente es la permeabilidad. Conductividad hidráulica, perdón. Entonces, esta agua es la que desciende por gravedad. Digamos que una capa está más saturada que otra. El excedente de la capa superior va a ir por gravedad hacia el de abajo. Y este término de difusión va a depender de cuál es el contenido volumétrico de las dos capas, de la capa inferior y la capa superior. Si ambas están saturadas, no va a haber difusión, pero si una de las dos no está saturada, la que tenga mayor contenido volumétrico va a aportar en forma difusiva a la otra. Puede ser de abajo hacia arriba, puede ser de arriba hacia abajo. Bueno, acá tienen también la curva que vimos recién. Y ven, esta es la curva de generación del flujo base. Ven que en función de los parámetros que tenga el suelo, la generación del flujo base es lineal, con la humedad, aumenta la humedad, aumenta el flujo base generado. Y dependiendo también de este parametrito, DS sobre WS, a partir de un cierto umbral, a medida que aumenta en una proporción la humedad del suelo, aumenta en una forma no lineal la generación del flujo base. Bueno, acá hay un ejemplito que construí con distintos valores de los parámetros. Y se ve que, por ejemplo, para la curva verde, esta relación DS sobre WS, 0,4 sobre 0,5, es casi 1. Es muy cercana a esta curva y la curva verde es casi recta. Y acá en este caso, la relación DS sobre WS es menor que 1. Es 0,2 sobre 0,8. Sería 0,25 más o menos. O en realidad 0,25. Y hay una parte que se comporta en forma lineal y a partir de un cierto umbral que viene por esta relación, se dispara. Bien, yo no les mencioné, pero DS es un valor que identifica la cantidad del contenido de humedad a partir de la cual deja de existir un comportamiento lineal de la generación del flujo base. WS es el contenido de humedad en la capa. WS generalmente se calcula haciendo este producto que es la porosidad de la capa de suelo por el espesor de la capa de suelo. Y vamos a verlo un poquito más adelante eso también. Y acá en el centro está la curva de capacidad de infiltración variable. donde acá yo les construí también en función de distintos parámetros tita, tita S que sería la porosidad efectiva de la capa de suelo y el espesor Z de la capa de suelo y el valor B que es el parámetro de forma de esta curva ven como para valores tita S y Z fijos a medida que varía el parámetro B no solo va a variar el valor máximo de capacidad de infiltración sino que también va a variar la forma de la curva. Acá tienen abajo los distintos valores de B viendo que para valores de B más alto la curva es más variable esa curva que es más variable en cierta forma favorece la generación de descorrentía o de caudal directo y para valores bajos del parámetro la curva es como bastante uniforme salvo al principio donde tiene una pendiente mayor pero después hace uniforme rápidamente. Esa uniformidad es básicamente digamos responde a una mayor infiltración o una infiltración preponderante por sobre la generación de descorrentía. ¿Está? Bien, en realidad digamos si vos ves un hidrograma o tenés una lectura de un río donde tenés un pico de crecida vas a ver que ese pico de crecida está generado por aportes que son más rápidos y tenés una parte de base que es el sustrato donde siempre tenés agua. Si vos separás el hidrograma tenés una onda de crecida gráficamente vos se hacés una línea horizontal entre antes de la crecida y después de la crecida todo lo que está por encima de la línea horizontal y que va hasta la punta del hidrograma ese es el escurrimiento directo y todo lo que está por debajo es el caudal base. Es un caudal que tiene menor velocidad de llegada a la salida de la cuenca pero que es parte del caudal. Es una diferencia porque uno es de mucho más rápida generación y llegada a la salida y otro es un poco más lento. Tita S es la porosidad efectiva o sea del paquetito de suelo el paquetito de suelo tiene sólido y tiene espacios vacíos y esos espacios vacíos no todos están interconectados la porosidad efectiva es el grado de interconexión de esos vacíos. Digamos que para una arena la porosidad efectiva es muy parecida es alrededor de 0,4 pero para una arcilla la porosidad efectiva es mucho menor y la porosidad de la arcilla quizás es 0,8 o 0,7 y la porosidad efectiva es 0,1 o 0,2 por ejemplo y perdón Tita S es el Tita S B es el producto de Tita S por el espesor y Z sería la profundidad de la capa bien hay una serie de bueno estos serían los parámetros como les mencioné hay parámetros de vegetación hay parámetros de suelo que se digamos que se utilizan en la simulación y hay otro tipo de parámetros que dependen del suelo básicamente que son difíciles de medir entonces son sujetos a calibración digamos y acá les muestro algunos de ellos BI que es el parámetro de forma de la curva de capacidad de infiltración que vimos recién D1 D1 D2 y D3 son los espesores de las capas del modelo yo les mencioné que había tres capas del modelo bueno acá están los espesores de cada una de esas capas DM es la máxima velocidad a la que se genera el flujo base DS como les mencioné es la parte del flujo base de comportamiento lineal y a partir de cual deja de haber comportamiento lineal para haber un comportamiento no lineal y WS es similar a DS nada más que medido en el contenido de humedad en la capa de suelo fíjense cómo varían o cuál es el rango de variación de cada parámetro entonces perdón si ustedes tienen que hacer una calibración ustedes quizás pueden estar digamos medio perdidos en saber cuánto van a variar o cuánto tienen que variar los parámetros para que el modelo funcione en realidad entonces lo que se hizo como experimento es incrementar y decrementar cada parámetro en un 20% y ver cómo afectaba eso a la simulación de las variables de salida y eso obviamente se realiza o se hizo de a un parámetro por vez o sea que si acá en total son 7 parámetros se hicieron 14 simulaciones 7 para incrementar el 20% y otras 7 para decrementar el 20% y acá en esta tablita bueno acá arriba esta es la condición base que yo tomé de cada parámetro dentro de lo que sería esta bibliografía y estos serían los valores de más del 20% y estos serían los valores de los parámetros para un menos 20% acá en la tabla todo lo que está en negro corresponde a un incremento del 20% de los parámetros y lo que está resaltado es la máxima variación que produce el parámetro en la variable acá tenemos a la izquierda en la primera columna las variables de humedad de suelo de cada capa R que es el caudal directo o la escorrentía B que es el flujo base y por último la agapotranspiración si se fijan por ejemplo en el parámetro de forma de la curva cuando aumenta un 20% el valor del parámetro la variable que más favorecida se ve es la escorrentía y es casi lineal fíjense que aumenta un 20% del parámetro y aumenta un 15% un poquito más del 15% la escorrentía de la misma forma cuando yo disminuyo el parámetro un 20% disminuye el 16% básicamente la generación de escorrentía y fíjense que hay otro parámetro que influye mucho en la humedad de suelo que es el espesor de cada capa y que esa variación es casi lineal yo aumento un 20% el espesor del parámetro por ejemplo aumento un 20% de la capa 1 y aumenta un 20% de la humedad de suelo en esa capa este comportamiento es casi lineal y hay un quizás para analizar también cómo es el aumento del espesor de la capa intermedia ese aumento del espesor de la capa intermedia disminuye la generación de flujo base por una cuestión de que cuando hay mayor humedad en esa capa hay mayor agua disponible para extracción por evapotranspiración fíjense que la evapotranspiración aumenta cuando yo aumento el espesor de la capa 2 y esa evaporación aumenta no tanto como el 20% pero aumenta es positiva y la generación de flujo base es negativa o sea que hay una mayor salida digamos del agua por producto de la acción de las plantas o de las raíces de las plantas que lo que sería generación del flujo base bien entonces con todo lo que les conté ahora ustedes si han copiado los archivitos que yo les pasé van a ver un archivito que se llama vic xlsx es un archivo Excel donde van a tener que hacer la construcción de la curva de capacidad de infiltración variable en función de estos tres valores y m que es digamos la máxima capacidad de infiltración que tendrá la celda que va a ser función de b de tita s y de z y una vez que tienen el valor máximo de capacidad de infiltración construyen la curva de capacidad de infiltración para el mismo valor de b acá está una vez que construyan la curva esa van a indicar digamos pueden hacerlo para dos valores de b del parámetro de forma fíjense en la presentación hay un rango básicamente del parámetro que va entre 0,01 y 0,4 o 0,5 prueben los extremos y vean qué favorece o qué tipo de flujo prepondera en cada situación fíjense que en el archivo ustedes han abierto el archivo ahí lo tienen abierto bueno van a ver que tienen valores de tita s y z y ya tienen los valores de hay un valor resaltado en azul de bi lo que tienen que hacer es construir ya tienen el valor de i máximo entonces tienen el valor de i máximo de im lo que tienen que hacer es ese valor de i máximo y distintos valores de o grado de saturación del área de la celda y el valor del parámetro bi le va a dar distintas condiciones de infiltración a medida que se va saturando la celda le va a dar distintas condiciones de infiltración ¿está? como yo les he explicado en su momento la vegetación era variable dentro de la celda pero había homogeneidad del suelo entonces una forma de agregar variabilidad al suelo es con esta capacidad de infiltración variable ¿está? pero depende de los parámetros del suelo ¿sí? en realidad quiero decir que no depende de la rugosidad de la vegetación ¿sí? porque es el agua que efectivamente llega al suelo ¿está? después esa agua se infiltra y si hay vegetación va a salir por evapotranspiración parte de la que se infiltra ¿no? no ese es el rango de variación no, un kilómetro no, quizás dos o tres kilómetros más o menos el mínimo tamaño del lado de la celda de la grilla hasta dos grados un grado y medio ¿sí? cuanto más grande es el tamaño voy a tener mayor cantidad de vegetación ¿sí? o sea que va a tener va a tener que hacer otro tipo de considerar otro tipo de cosas ¿ok? ¿sí? ¿hay datos distintos a la celda en realidad los parámetros del suelo que vos necesitas los tomas de yo dije de grafado por ejemplo puede ser pero puede ser de otro tipo de base de datos y todos los parámetros que inciden en la separación de flujo dependen del contenido básicamente de arcilla de arena y de limo que tenga el suelo ¿sí? o sea que con esos tres parámetros básicamente vos podés tener la densidad podés tener la porosidad podés tener otro tipo de parámetros más del suelo capacidad de campo ¿está? bien entonces vamos a entrar a la parte de construcción de indicadores los indicadores nos van a ayudar por ejemplo para hacer monitoreo de eventos extremos y para caracterizar los eventos extremos por ejemplo determinar propiedades lo mismo la frecuencia la duración etcétera y vamos a ver una metodología paramétrica que es la que se ha venido usando desde los últimos 20 años por ejemplo y vamos a ver también una metodología que es no paramétrica que es un poco más actual la metodología paramétrica básicamente es paramétrica porque asocia el comportamiento de la variable que originalmente es precipitación a una función de distribución teórica esta función de distribución teórica normalmente es gamma o Pearson y esas funciones de distribución tienen parámetros tienen parámetros que son de forma de escala y otros parámetros más dependiendo del tipo de función de distribución que usen entonces en síntesis esta metodología asocia el comportamiento de la variable a una función teórica en este caso por ejemplo para la función gamma esta es la ecuación de la función gamma y estos son los parámetros alfa y beta que se determinan en función de este otro parámetro esta es una simplificación bien entonces si ustedes toman una serie de datos por ejemplo de precipitación una serie histórica de precipitación como tienen acá y la aplican a la función gamma esta función gamma está inherente ya al excel por ejemplo y tiene ciertos parámetros donde tienen uno de los parámetros del parámetro alfa que es el parámetro de forma y otro parámetro del beta que es el parámetro de escala y ustedes aplican eso a esa precipitación la función esta van a tener un índice estandarizado en realidad acá tiene el índice estandarizado bueno no se aprecia bien en la imagen pero a esta función gamma se le calcula la inversa normalizada de ese valor y se obtiene el indicador estandarizado que es esta curva roja que está acá nosotros generamos con la función gamma esta ecuación esta función y cuando calculamos la inversa de esa función normalizada obtenemos esta otra distribución esta otra distribución va entre menos 3 y más 3 donde los valores menores a 0 indican condiciones de déficit y los valores mayores a 0 indican condiciones de exceso esta es una función que tiene una media 0 y un desvío estándar 1 entonces estos valores están expresados en función del desvío estándar cuando dice que es menos 1 es una vez el desvío estándar hacia la parte de los déficit y si dice que es más 2 es dos veces el desvío estándar hacia la parte de los excesos por ejemplo esta es una metodología pero también hay otra metodología que es no paramétrica que se basa en esta función de probabilidad empírica que es una probabilidad de no excedencia y esa función de probabilidad tiene un solo coeficiente que es a que varía entre 0 y 1 hay autores que han determinado que distintos valores del parámetro a se asocian con por ejemplo funciones se asocian a comportamientos que pueden ser representados por funciones gamma o funciones exponencial o normal o Pearson o esta otra que es general extreme value y lo que tiene básicamente de importante es que no tiene parámetros solamente este coeficiente los demás son valores que pueden obtenerse de la serie de datos históricos que tengan y bueno funciona de una forma similar esta sería la función de probabilidad empírica calculada de esta forma en este caso el valor de a es 0.44 esta es la función general y para distintos valores de a por ejemplo estos que están acá esta función va a variar este es para el caso de que a es 0.44 o sea que para la primera que está acá y si hacen la inversa de esta función normal obtienen esta otra ecuación que es similar a esta en este caso como también se ve que los valores menores representan déficit los valores mayores a 0 representan exceso bueno y acá tienen la construcción del indicador por ejemplo con la función de probabilidad empírica que es esta que está acá es ni más ni menos que esto que les mostré pero aplicado a la misma a la misma función a la misma serie temporal de precipitación que les mostré para la función gamma entonces aplicando las dos digamos aplicando las dos metodologías para la función gamma van a tener este indicador que es el indicador sp1 sp1 indica índice estandarizado de precipitación para un mes y en este caso para la función esta que está en rojo tiene el mismo indicador sp1 pero usando la función empírica ¿está? quizás si ustedes están siguiendo por la computadora se puedan ver con más detalle por ahí estas cositas ¿sí? lamento que acá no se vean bien bien pero la cuestión es que si ustedes comparan estos dos gráficos son básicamente iguales de hecho si ustedes perdón si ustedes ven pueden van a ver después mejor dicho en el archivo que dice indicador hay una parte donde dice actividad 3 y otra que dice actividad 2 y antes de esas actividades están las construcciones de estos dos indicadores y ahí vino que están los dos indicadores juntos y están superpuestos y son casi iguales ¿ok? bien entonces ¿para qué nos sirven estos indicadores? bueno por ejemplo ustedes pueden analizar que con la salida del modelo por ejemplo pueden obtener series de evapotranspiración series de humedad de suelo series de escorrentía y pueden construir indicadores con esas series y como ven acá a la derecha en este gráfico fíjense que las variables a medida que van digamos infiltran por ejemplo la precipitación a medida que infiltra va cambiando la variable van a tener escorrentía van a tener humedad de suelo van a tener caudal y van a tener esto último que es agua subterránea y a medida que van en profundidad las variaciones se van atenuando fíjense que inicialmente tenían esta variación a medida que van en profundidad las variaciones se van atenuando y a su vez los efectos se van desplazando en el tiempo entonces pueden tener variables con distinta variabilidad per se temporal y espacial entonces pueden tener distintos tipos de sequía en función de la variable que están considerando si consideran precipitación van a tener una sequía que es meteorológica y que se evidencia en una escala de tiempo más corto fíjense que en cierta forma la variabilidad de la precipitación es mayor que el resto de las otras variables y a medida que ustedes consideran otras variables de menor variabilidad la escala de tiempo asociada al déficit en este caso porque estamos hablando de sequía es mayor la escorrentía o en realidad el caudal el déficit del caudal digamos si ustedes tienen una cuenca y van a la salida de la cuenca y miden el caudal el caudal va a tener toda la información de las variables de la cuenca pero la variación de esas variables va a ser más chica que por ejemplo la precipitación o de la humedad de suelo ¿sí? bueno entonces ¿para qué nos sirve construir el indicador? bueno como les dije anteriormente nos puede ayudar a identificar distintos parámetros o distintas condiciones de los eventos secos como por ejemplo la frecuencia la duración la magnitud la severidad o cómo se distribuye arealmente en la sequía eventos de exceso moderado a extremos considerando el valor indicador de uno hacia arriba ¿está? en realidad cuando vos aplicás yo lo hice por ejemplo para un punto pero si tenés que hacer para un montón de puntos ¿sí? la metodología no paramétrica quizás es más rápido y te insume por ahí menos tiempo de cálculo que es la metodología paramétrica ¿sí? y además tiene otra ventaja que se independiza del tipo de variable que vos estás usando porque la función paramétrica vos primero asocias el comportamiento de la variable a una función de distribución ¿sí? y te quedás con esa función de distribución pensando que esa función de distribución es la que mejor aproxima tu variable pero vos cambiás la variable y quizás esa función de distribución no te sirve ya vas a tener que usar otra función de distribución en cambio el método que es no paramétrico o empírico lo que utiliza como les mostré es esta ecuación y esta ecuación en sí digamos equivale a una probabilidad de no excedencia o sea que si ustedes tienen el valor de la serie temporal de la variable que quieran este valor de probabilidad cuando lo calculan digamos si lo ordenan por ejemplo acá se encuentra el valor ordenado este valor de probabilidad de no excedencia le da un valorcito bajo cuando la precipitación es baja porque ¿qué indica esto? digamos siempre basado en los datos de la variable que ustedes tienen o de la serie de datos de la variable que ustedes tienen en cambio la otra función siempre trabaja sobre la parte teórica ¿está? sobre la parte teórica que sería de la función teórica asociada de comportamiento de la variable ¿ok? estaba por acá en la actividad 2 tienen la actividad 2 y la actividad 3 juntas ustedes tienen este archivo y este archivo tiene una serie temporal de humedad de suelo de este periodo entonces lo que tienen que hacer es con esa con esa serie de datos construir el indicador SDS1 que es el índice estandarizado de humedad de suelo para un mes usando la metodología empírica ¿está? y utilizando un coeficiente de A que también yo se los di en el archivo ¿ok? y una vez que tengan esa serie de datos del indicador esa serie de tiempo del indicador van a adoptar un umbral y van a determinar cuántos eventos secos tienen y cuál es la duración del evento seco más largo ¿ok? el umbral lo pueden ustedes definir en función de de esto básicamente o sea ustedes pueden decir bueno voy a usar un umbral 0 todo lo que está por debajo de 0 a mí me representa una sequía ¿sí? entonces van a tener un montón de sequía porque van a ver digamos vos tenés básicamente digamos si vos esto como está normalizado si vos partís a la mitad de la serie va a tener 50% de que un evento sea seco y 50% de que no sea seco o sea más o menos la serie va a tener la mitad de eventos secos que no secos entonces si vos usás un umbral un poquito más ambicioso va a tener menor cantidad de eventos secos pero esos eventos secos van a ser más importantes ¿está? entonces si vos tenés que contar la cantidad de eventos secos quizás te conviene usar un umbral más alto entonces tenés que contar menos yo les estoy proponiendo que usen el umbral que ustedes quieran ¿está? pero sepan que pueden cambiarlo y que cuando cambian el umbral van a cambiar las propiedades del evento que ustedes están determinando o está o o i Gracias por ver el video